Yo he visto el dolor acercarse a mi, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Es parte de un propósito y todo bien saldrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo me has dejado Yo me he dejado Yo me he dejado Ya me he dejado Oh, oye Bendito sea el Señor Gloria a Dios Esto es confiar No es confiar Bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la aflicción Querer abandonar No es confiar Rindirte en el momento que tienes que orar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús clamar Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Cuentas con Dios Y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar Esto es confiar En la tormenta confesar de paz Hacia el vacío que te voy a sacar Tan solo porque Dios te envía Eso es confiar Tan solo porque Dios te envía Eso es confiar Poner la mano en el arado y mirar atrás No es confiar No es confiar Tirar la toalla sin la lucha Empezar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús clamar Confiar en Cristo Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Cuentas con Dios Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta confesar de paz Hacia el vacío siempre va a saltar Tan solo porque Dios te envía Esto es confiar 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 en Cristo Con eso es mantener la fe Porque sobre el árbol que le ha puesto tu piel Del reino de los cielos De hacer fuerte Solo verte los valientes Lo que va a dar Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Aleluya Vivir confiado y creyendo De novo mayor Aleluya Es tiempo, es tiempo de aprender Aleluya Confiar Solo escucha Te voy, te voy a mostrar iglesia Que eres lo que confía en Dios Aleluya Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar Y te atormenta con besarte en paz Hacia el vacío Si te vas a dar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Aleluya Si Señor Eso es confiar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando cuando no vas más Seguir mirando eso que aquí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar Él es fiel Amén Yo he visto el dolor Acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres Que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo Y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se crece un Dios fiel Sí Señor Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí Señor Vamos a decirlo bien fuerte Una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza Sobre ti Descansa mi confianza Sobre ti Más fuerte Descansa mi Y confianza Sobre ti Descansa mi Confianza Confianza Sobre ti Sobre ti Sobre ti Sí Señor Sí Señor Dale ese grito Más fuerte Porque él es un Dios fiel Aleluya Aleluya En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Son anulados los secretos de muerte y de miseria ¡Aplausos! 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 La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando suelto, la vuelto, la palabra Las curallas son rojas Andulo los decretos del infierno Andulo todos los pastos que hayan hecho Profetizo vida para este puro dolor Que cobre en vida los huesos secos Andulo los decretos del infierno Andulo todos los pastos que hayan hecho Profetizo vida para este puro Que cobre en vida los huesos secos Rumpo maldición Y todo pacto generacional En nombre de Jesús Porque no a los principados Que desalonen esta ciudad Se quedó Rumpo cualquier juramento Hecho por mis ancestros Porque ofrece a mis vidas Porque no nos da mis vidas Andulo los decretos del infierno Andulo todos los pastos que hayan hecho Profetizo vida para este puro dolor Que cobre en vida los huesos secos Andulo los decretos del infierno Andulo todos los pastos que hayan hecho Andulo todos los pastos queK Andulo los por sus esp schooling And tinc peine cobre en vida los pastos que hayan hecho Amdulo, toda pobreza, amdulo, toda enfermedad, amdulo, toda maldición y reemplazos de que juegue en el nombre de Jesús. Amdulo, los decretos del infierno, amdulo, todo el pacto que hayan hecho, se rompe, profetizo vida, profetizo vida, porque el contacto con la tiniebla produce muerte, pero me encuentro sin ser vida. Amdulo, los decretos del infierno, amdulo, toda pobreza, amdulo, toda pobreza, amdulo, toda pobreza, amdulo, toda pobreza, amdulo, toda maldición y reemplazos de que juegue en el nombre de Jesús. Amdulo, toda pobreza, amdulo, toda enfermedad, amdulo, toda maldición y reemplazos de que juegue en el nombre de Jesús. Amdulo, aleluya, aleluya, por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, se rompe todo pacto, se rompe todo hechicería. A ver si se acuerdan. Amdulo, aleluya, aleluya, aleluya. A veces por las noches vengo y me despido Pero ya no te importa hablarme conmigo Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las bodas o la paz Has perdido la santidad que me brilla Sabes más de lo que has querido Te vuelvo a excusarte, te muestres mi gloria Y en la traducción te rebose tu boca Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño al reto y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando el charco Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas a escuchar, te vas a escuchar, te vas a escuchar No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrar, te vas a escuchar, te vas a escuchar, te vas a escuchar Y no podrás encontrar de él Que cambies Dios, lo siguen y descanso Te vas a escuchar, todo hablar Que cambies el tierno Cuando te vas a escuchar, 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 entonces sieras No, 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 no Dale fuerte ese aplauso Es bendecirme Tu propósito es entregarme a las naciones Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural Ese ha sido tu propósito en mi vida Declaro que tu palabra se hace realidad de mí Declaro que lo imposible se hace posible Que todo otro pueda ver Que en tu nombre hay poder Este ha sido tu propósito en mi vida Declaro con la palabra que los duros caen Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo otro pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro con la palabra que los duros caen Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo otro pueda ver Que solo en ti está el poder ¡A ver, no, no! Su propósito es llevarte a las alturas Su propósito es llevarte a otro nivel Y que puedas alcanzar lo sobrenatural Este ha sido su propósito en tu vida Escucha, iglesia Declaro que tu familia es bendecida A quien dijo amén Declaro que todos tus hijos Alcanzan salvación Amén Que todo otro pueda ver Que en tu nombre hay poder Este ha sido su propósito en tu vida Amén Declaro con la palabra que los duros caen Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo otro pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro con la palabra que los duros caen Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo otro pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo otro pueda ver Que todo otro pueda ver Que todo otro pueda decir Que todo otro pueda ver Que todo otro pueda ver Declaro por la palabra Es que hay poder en la palabra de Dios Hay poder en la palabra profecita Hay poder, hay poder Antes el propósito del tiempo tiembla Aleluya Que sobre ti hay poder Declaro por la palabra que Los muros van a caer Los muros que interrumpen tu vida Los muros que te estancan Se caen, se caen, se caen, se caen Aleluya Que sobre ti hay poder Está el poder Aleluya Aleluya Hace ya tanto tiempo Que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Nadie me dijo Por la espera Por la espera Para ver esa promesa Así ha sido largo Este camino Me hizo creer Y mis pies Están cansados De seguir Ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándote que todavía Soy mirada Mi tal Que el amor Solo un poco Para verte llegar Llegar, no puedo Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No termina feliz Dígalo Mas ahora entiendo Lo necesario del proyecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales de bendiciones Disfrutando las promesas que me diste Hoy tengo fuerzas Voy alente De tu mano no hay tormenta que me espalde Ya no hay más dudas Se fue el remor Tengo paz Aquí estás Porque eres fiel No hay nadie como tu Señor Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Sí Señor Exaltamos tu fidelidad en este noche Y descansamos en ti Me has violentado Y sabrás quién soy El que está conmigo Es mucho mayor Me ha dado autoridad Y me ha sentado a su mesa Y me ha sentado a su mesa Ya no soy un hijo bastardo Hoy tengo herencia Todo lo que me robó Lo destraje de volver Multiplicado por cien Ahora voy por el botín Todo lo que me robó Lo destraje de volver Multiplicado por cien Ahora voy por mi botín Aleluya Amén Me ha dado el poder Para hochar y plantar Y con violencia Mi herencia arrebatar Me pasa de volver Todo lo que me robó Todo lo que me robó Vamos a declararlo Tengo al león De la tribu de Judá Y por él Fuiste vencido Todo lo que me robó Tengo al león Tengo al león Lo destraje de volver Tengo al león Multiplicado por cien Tengo al león Ahora voy por el botín Todo lo que me robó Tengo al león Tengo al león Lo destraje de volver Tengo al león Tengo al león Multiplicado por cien Tengo al león Ahora voy por mi botín Vamos Suelta, suelta Suelta lo que es mío Suelta, suelta Suelta lo que es mío Suelta, suelta Suelta, suelta Suelta lo que es mío Suelta, suelta Suelta lo que es mío Suelta, suelta Suelta lo que es mío Suéltame acá, suéltala, 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 oh gloria a Dios, suelta mi herencia, suelta mi heredad Dios, suelta mi victoria, oh, todo lo que me robó, lo tendrá que devolver, multiplicado por sí, ahora voy, va, voy por el botín, Suelta, suelta, suelta lo que despido, suelta, suelta, suelta lo que despido, suelta, suelta lo que despido, suelta, suelta lo que despido, 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 suelta lo que despido Suéltala, suéltala, suéltala Suéltala, suéltala, suéltala Amén Aleluya No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Si lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más De madurez ¿Por qué? No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no te dejará Permanecer allá Más tiempo del que tú no puedas Soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el dolor en esos tiempos Para despertar el dolor que dentro hay Y salir del dolor en esos tiempos Y salir de la comodidad Y alcanzar un poco más Y alcanzar un poco más Y alcanzar un poco más de madurez Cuando Dios no nos dejará Pero permanecer allá Más tiempo del que tú no vamos Música Nunca olvides a que Dios te llamó De donde te sacó y que te prometió Cosas grandes Dios viene para ti Hoy debes tu vivir creyendo solo así Prepárate a conquistar A las nociones alcanzar A declarar palabras de fe y al cautivo proclamar Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida De hablar palabras para que otros cubren vida Y declarar que así sucederá Este es el tiempo de gritar fuerte que los oscuros no se caigan De hablarle a la pena y que brujen el agua Y declarar que así sucederá Succederá Como Jehová lo dijo Como Jehová lo dijo Así será Aleluya Cosas grandes Dios tiene para ti Hoy debes tu vivir creyendo solo así Prepárate a conquistar A las nociones alcanzar A declarar palabras de fe y al cautivo proclamar Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida Y hablar palabras para que otros cubren vida Y declarar que así sucederá Este es el tiempo de gritar fuerte que los oscuros no se caigan Y hablarle a la pena y que brujen el agua Y declarar que así sucederá Tiempo de levantar los oscuros caídos Tiempo de conquistar aquello que has perdido Tiempo de mirarte como Dios te ve Este es el tiempo que los oscuros tienen hoy para tu vida Y hablar palabras para que otros cubren vida Y declarar que así sucederá Este es el tiempo de gritar fuerte que los oscuros no se caigan Y hablarle a la pena y que brujen el agua Y declarar que así sucederá Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida Y hablar palabras para que otros cubren vida Y declarar que así sucederá Este es el tiempo de gritar fuerte que los oscuros no se caigan Y hablarle a la pena que brujen el agua Y declarar que así sucederá sucederá Aleluya Oh, gloria a Dios Estamos en tiempos proféticos Estamos en tiempos proféticos Y escóndeme bajo tu sanzo Señor No mereces ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo vaya estoy aquí Cúbreme Cúbreme Abrázame Escóndeme Por tu sanzo Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame 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 Y escóndeme Y escóndeme Y escóndeme Bajo tu sanzo Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Y de tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor En las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el temor Y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome Yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Escóndeme Por tu sanzo Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme Por tu sanzo Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia No me dejes ir No me dejes ir Ponte de pie y cántalo conmigo En la tempestad En medio de la oscuridad Tú eres fiel Hoy es mi oración, mas la respuesta es tuya Dios Tú eres fiel Llanto en la noche vendrá Mas gozo en la mañana habrá Reyes fiel y tu nunca cambiarás Eras fiel y tu nunca cambiarás Bien fácil, rígalo Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Nuestra confianza en ti, Señor Flechas lanzarán Más me amparo en tu verdad Tú eres fiel, Señor Calmas mi corazón Y confiado estaré, Señor Sé que tú eres fiel Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Díselo Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás No Tú resplandesas, tú resplandesas Con tu luz incomparable Tú eres fiel, Dios, tú eres fiel, Dios Nunca me abandonarás Tú resplandesas, tú resplandesas Con tu luz incomparable Tú eres fiel, Dios, tú eres fiel, Dios Nunca me abandonarás Puedo contar contigo Alza tus manos al cielo y dízalo con fuerza Pero 살�átilos con graffiti Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Eres fiel y tú nunca cambiarás Eres fiel y tú nunca cambiarás Eso puedes estar seguro Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Bendito sea el Señor Gloria a Dios Aleluya Esto es confiar No es confiar Bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la aflicción Querer abandonar No es confiar Sentirte en el momento Que tienes que orar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús clamar Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Cuentas con Dios Si Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando Es lo que ahí va a estar Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar de paz Hacia el vacío Si te vas a dar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar Sentirte en el momento Que tienes que orar No es confiar Ponerte armado en el arado Y mirar atrás No es confiar Mirar la toalla Sin la lucha Empezar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús clamar Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Cuentas con Dios Si Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender A confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando Es lo que ahí va a estar Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar de más Hacia el vacío Siempre vas al mar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo Es mantener la fe Con tu sol En el arro Que le ha puesto tus pies Del reino de los cielos Se hace fuerte Y solamente los valientes Lo que va a dar Confiar en Cristo Pues creer es lo que no ves Aleluya Mi firme confiado Y creyendo De Él no va a mayor Aleluya Me ciego Me ciego Me ciego Me abre a leer Y creyendo Confiar Solo es tuya Te voy Te voy a mostrar Iglesia Que eres lo que confiere Dios Aleluya Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando Es lo que aquí lo está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Si te vas a dar No solo porque Él te envía Esto es confiar Aleluya Si Señor Eso es confiar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando Es lo que aquí lo está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar Eso es confiar Y en tu llorar Y en tu llorar Y en tu llorar Todo es Y Te envían Te envían Suscríbete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuántos quieren anular el decreto? Que se le anule todo decreto de maldición generacional. Se quebranta en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo son anulados los decretos de muerte y de miseria. Anulado el decreto que fue lanzado sobre esta ciudad. Suelto la palabra y profetizo que este pueblo vivirá. La boca de Dios. Está puesta en mi boca cuando suelto la palabra. Las murallas son drogas. Anulado los decretos del infierno. Anulado todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo que cobre en vivo los huesos secos. Anulado los decretos del infierno. Anulado todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo que cobre en vivo los huesos secos. Con maldición y todo pacto generacional. En el nombre de Jesús. Con maldición y todo pacto. En el nombre de Jesús. Ambulismo해�uelto de la nochmaldición. Actúo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los huesos secos Actúo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los huesos secos Actúo los decretos del infierno, anulo todo idolatría Actúo la maldición de reflejo hecho puro en el nombre de Jesús Actúo la pobreza, anulo toda enfermedad Actúo la maldición de reflejo hecho puro en el nombre de Jesús Andulo los decretos del invierno Andulo todos los pactos que hayan hecho Se rompe, profetizo vida, profetizo vida Porque el contacto con la tiniebla produce muerte Pero me encuentro con mi servida Andulo todos los pactos que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Andulo, toda hechizaría Andulo, toda idolatría Andulo, toda maldición Que reflete hecho fuera en el nombre de Jesús Andulo, toda pobreza Andulo, toda enfermedad Andulo, toda maldición Que reflete hecho fuera en el nombre de Jesús Aleluya, aleluya Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Me anhelo susarte, que muestres mi gloria Llenarte de unción, que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño, hambre y hoy descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo, no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí 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 Regresa a mí Si tú eres libre, yo quiero que tú digas yo soy libre. Yo soy libre porque la Biblia dice que si tipo de dioses libertades seréis que verdaderamente libres. Yo quiero que se ponga en pie todo el que sea libre en este lugar. Ahora sonrío al caminar, que no me tengo de matar, es lo que te da en mi boirás. Que no te sorprendas si me ves, después de lo que pasó ayer, soy un alma en libertad. Cuando te sé, antes yo no ciega fui, en tristeza caminé, más ahora puedo ver la luz de aquel que me dio la fe. Lo que antes difícil fue, hoy se hizo caridad, desde que en tu corazón le di. Un alma en libertad, que puede extender sus alas y volván, que brilla como luz en la oscuridad. Y en el corazón sin tiempo esa paz, me pudo encontrar una maldita caja. Eso, la verdad voy a gritarlo con sinceridad. Solo en la cruz, cuando te empujan, solo en la cruz fue, cuando te empujan. Solo hará la vida poder continuar. Y ese inicio que vamos a amar. Gracias, Señor. Ahora le lamento el tiempo que Antes perdí por no haber Abierto el corazón A toda esa dulce voz oí Haciendo más cerca de aquí Que hoy te haré feliz Antes todo llega a fin De tristeza caminé Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes que hice fue No sé mi señalidad Desde que el corazón le di Como dice Yo voy a un alma libre Que pueden extender sus sueños Y volvó Tenía como luce en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Pudo encontrar una malignidad Y a ver a oír gritarlo con sinceridad Y que solo pierda cruz Lo que puedo bailar Que solo va a dar la vida Poder con mi paz Y el significado de Aleluya Un abrazo libre Señor Un alma libre Señor Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Te pudo encontrar una malignidad Y que solo va a dar la vida Y que solo voy a gritarlo con sinceridad Y que solo traer la cruz Fue donde puedo bailar Y que solo va a dar la vida Por el continuar ¡Suscríbete al canal! ¡Apláudele con más fuerzas! ¡Estás agradecido a Dios en esta noche! ¡A este lugar! ¡Haz lo que quieras! ¡Porque esta es tu casa! ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso más fuerte al Espíritu de Dios en este lugar! ¡Hay alguien aquí que se sienta tan agradecido de Dios! ¡Apláudele con más! En mi vida, porque yo sé que sin Él no podría hacer nada Y yo quiero cantar esta hermosísima canción Y yo quiero que usted me ayude a cantarla Si está tan agradecido de Dios como yo Una vida no me da ¿Quieres escuchar tus voces? Me faltan palabras ¿Cómo va? Faltan instrumentos Me faltan acordes Se acabó el diccionario Se acabó el calendario Y aún no he terminado De decir lo que siento Porque una vida no me da Dígalo Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Porque una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Por eso inventaste la eternidad Haré mil grabaciones Dígalo conmigo Inventaré una rama Aleluya Que salga de mi alma Así conmigo Así conmigo Así conmigo Y aún no me da Y dándote gracias Porque una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad Todos arriba Así Tus palmas arriba Fuertes para el rey Fuertes para el rey Quiero escucharte decirlo una vez más Si él ha sido bueno contigo No, 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 no Una vida no me da, Señor Una vida no me da Yo no sé si alguna vez Jesús te ha dado algo Pero yo sé que Él me dio más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más Jesús me ha dado mucho, mira, Él me ha dado tanto Que yo no encuentro cómo pagar su amor, su misericordia Y todo lo que Él hace a diario Lo único que quiero hacer es darte Mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi ser, mi voz, mi canto Todo, 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 todo te lo doy Todo solo a mí, Señor Eres digno de todo, digno de mi vida, Señor Alguien puede gritar Aleluya, 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 aleluya Eres digno de alabanza Señor Es que no hay nadie, nadie, nadie que se compare a su poder Es que no hay nadie que se compare a su grandeza Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra No hay nadie, 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 nadie que se compare a su poder No hay nadie, 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 nadie Gracias por ver el video. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Amén. Suelta, suelta, suelta lo que es mío. Suelta, suelta, suelta lo que es mío. Suelta, suelta, suelta lo que es mío Dame acá, dame acá, dame acá Suéltala, suéltala, suéltala Dame acá, dame acá, dame acá Suéltala, suéltala, suéltala Oh gloria a Dios, suelta mi herencia Suelta mi heredad Dios, suelta mi victoria Todo lo que me robó Lo tendrá que devolver Multiplicado por sí Ahora voy, va, voy por el botín Suelta, suelta, suelta lo que es mío 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 Dame acá, dame acá, dame acá Suelta, suelta, suelta la, suelta la Dame acá, dame acá, dame acá Suelta, suelta, suelta la, suelta la Suelta, suelta, suelta la Amén Aleluya ¿Cuántos quieren anular el decreto? Que se le anule todo decreto de maldición generacional Se quebranta en el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Son anulados los secretos de muerte y de miseria Anuló el decreto Que fue lanzado sobre esta ciudad Suelto la palabra Y profetizo que este pueblo vivirá La boca de Dios Los huesos secos Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto que haya hecho Y profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Rompo maldición Y todo pacto generacional En el nombre de Jesús Por el poder de los principales Que desalonen esta ciudad Señor Rompo cualquier juramento Hecho por mis ancestros Por el poder de la muerte y de misericordia Que cobre en vida los huesos secos Anuló los secretos del infierno 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 Anuló toda maldición Anuló toda maldición Anuló toda maldición De refleto de tu pueblo En el nombre de Jesús Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto que haya hecho Profetizo vida Profetizo vida Porque el contacto con la tiniebla Produce muerte Pero me encuentro sin ser vida Anuló todo pacto que haya hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anuló Toda hay chistaría Anuló Toda idolatría Anuló Toda maldición De refleto de tu pueblo En el nombre de Jesús Anuló Toda pobreza Anuló Toda enfermedad Anuló Toda maldición De refleto de tu pueblo En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Por la sangre de Cristo Por la sangre de Cristo Se rompe todo pacto Se rompe Aleluya Esto es confiar No es confiar Bajar el rostro Cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la aflicción Querer abandonar No es confiar No es confiar En el momento que tienes que orar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús clamar Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Cuentas con Dios Si él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando Es lo que ahí no está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar de paz Hacia el vacío Si te voy a sacar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar Sentir que en el momento Que tienes que orar No es confiar Poner la mano en el arado Y mirar atrás No es confiar Tirar la toalla Sin la ducha Empezar No es confiar Buscar la solución Sin la que susclamar Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Cuentas con Dios Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender A confiar Solo escucha Te voy a mostrar Te voy a mostrar Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando Es lo que ahí no está Seguir cantando En el dolor En muchas horas Esto es confiar Esto es confiar En el amor Ves a confesar de más Hacia el vacío Siempre va a saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo Confiar en Cristo Es mantener la fe Porque sobre el amor Que le ha puesto tu piel El reino de los cielos Se hace fuerte Solamente los valientes Lo que va a dar Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Aleluya Vivir confiado Vivir confiado Y creyendo De él no vamos a llorar Aleluya Es tiempo Es tiempo De aprender A confiar Solo escucha Te voy Te voy a mostrar La iglesia Que es lo que confiere En Dios Aleluya Esto es confiar Seguir caminando Cuando no vas más Seguir mirando Eso que aquí no está Seguir cantando En el dolor En tuya hora Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Si te vas a andar No solo porque Él te envía Esto es confiar Aleluya Aleluya Si Señor Eso es confiar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no vas más Seguir mirando Eso que aquí no está Seguir cantando En el dolor Y en tu chorrar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Sin temor Sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar Y en el dolor No solo porque Solo porque En el dolor El sueño Esafinante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!